Por otra parte, llegaron a Guatemala el 10 de noviembre los documentos que incitaban a los vecinos a tomar la misma decisión. Sin embargo, la sublevación encontró eco en la ciudad de León, Nicaragua, pues el 13 de diciembre la población se mutinó en contra del intendente José Salvador. Los sucesos en esta provincia no acabaron hasta el año siguiente. El mismo día que fueron recibidas las noticias desde San Salvador, el cabildo guatemalteco expresó su sorpresa y preocupación. También organizó una diputación con el fin de calmar los movimientos populares. Luego ocurrieron otros hechos que fueron consolidando la independencia de la Capitanía hasta 1821. Si quieres que hablemos más sobre este tema, no olvides darle like y compartir este video. Y por supuesto, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido de este canal. Hasta pronto.